Pelota que le queda Araujo, largo, envío de Araujo buscando a Romero, la paró Romero frente a la marca de Funtmori Entra y va para allá, la altura del círculo central tocando para Romero Va Lanús, Romero, Romero que amaga, tocó bien para Acosta, cada cara con Romero, Acosta Gol de Lanús, gol de Lanús, Acosta, Lautaro, Acosta Al 36 minutos del primer tiempo, una buena jugada de Lanús de contragolpe River mal parado, entrega la pelota a Romero en una gran jugada que esperó todos los tiempos Para que llegue Lautaro, Acosta y defina contra el palo izquierdo de Baro Vero River que pierde frente a Lanús, 1 a 0 los 36 minutos de la primera parte, Lautaro, Acosta River 0, Lanús 1 en el sur del Gran Buenos Aires 25 minutos de la etapa final, gana Lanús por 1 a 0 Tomando la pelota, Mercado, Mercado, entregando para Poncio, todavía ahora en cancha de Lanús Poncio entrega por Rojas, Rojas a la altura del círculo central, amaga, escapa, entrega por Rojas En dirección a Teófilo Gutiérrez, bateo, levanta la cabeza, tiro al arco Gol, gol Gol, gol Gol, gol De River, Teó, 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 Teófilo Gutiérrez, el colombiano de Barranquilla Aparece cuando nadie lo espera, al azapado como un león en la jungla El colombiano Teófilo Gutiérrez, toma un remate sorpresivo de 30 metros Contra el palo izquierdo de Marquesín, que jamás en la vida hubiese imaginado tal remate Empata el colombiano, en un partido complicado, en una cancha dificilísima Teófilo Gutiérrez, de derecha y de 30 metros El hombre de Barranquilla, quiere mantener a River invicto a los 26 minutos de la etapa final Teó, 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 Teófilo Gutiérrez, y ahora en el sur Lanús y River, empatan 1 a 1 ¡Gracias! ¡Gracias!